El Instituto Superior San José, dependiente del Arzobispado de Corrientes, inscribe para todas sus carreras que darán inicio en el 2014. Le preguntamos al licenciado Juan José Ferrarós, ¿qué es la carrera de Psicología Social? ¿Hacia dónde apunta y cuál es el perfil del egresado? La Psicología Social ha sido siempre una llave para el desarrollo de las personas y de sus vínculos. En la medida que se comprende la psicología, la forma de relacionarnos con los otros, se pueden mejorar las relaciones y cuando hablamos de las relaciones, obviamente es las relaciones a todo nivel, las relaciones a nivel laboral, las relaciones a nivel organizacional, las relaciones en la comunidad, cómo me inserto en la comunidad y esto obviamente va a impactar también en las relaciones familiares y en la autoestima y en la realización de uno mismo. ¿Al psicólogo social, el egresado de esta carrera, cuál es el campo de acción que tiene o dónde puede trabajar? Bueno, puede trabajar en todos los ámbitos donde se desarrollen vínculos entre las personas. El vínculo no tiene que ser, cuando yo digo vínculo, la gente instantáneamente piensa dos personas, pero también uno se vincula con su trabajo, o sea, tiene una representación de su trabajo, y eso le trae autoestima, o le trae satisfacción o malestar. Uno se relaciona con grupos, uno tiene a veces personas a cargo y entonces el psicólogo social puede ayudar a mejorar esos vínculos. O bien, bueno, en las organizaciones hay todo un nivel de intervención o de acompañamiento con las organizaciones donde a través de mejorar el vínculo se puede mejorar el trabajo organizacional. ¿Psicología social y coaching van de la mano? Podrían ir de la mano, o sea, es un matrimonio no obligado, es por elección. O sea, que cualquier psicólogo social está preparado con un poco entrenamiento, poco relativo, digo, es decir, no necesita hacer cuatro años, tiene que hacer unos talleres de entrenamiento para poder desarrollar el coaching. ¿Podría un psicólogo social no hacer coaching? Por supuesto, tiene un gran campo de trabajo para hacerlo. Pero creo que hoy en día hay mucha demanda de coaching, y entonces esto le da como un campo específico de aplicación. Finalmente, ¿qué le diría al televidente, estudiante secundario que está mirando este programa y no se decide por alguna carrera? ¿Por qué estudiar psicología social? Bueno, históricamente la psicología social ha sido sobre todo una formación personal. Ha sido una carrera donde se ha estudiado para crecer, para conocerse, y para poder vincularse mejor y para insertarse laboralmente desde una perspectiva más satisfactoria. Esto de por sí ya sería un motivo. No obstante, hoy en día que las carreras van siendo cada vez más carreras oficiales, se abre también un gran campo de trabajo con hoy en día un título oficial, que esto también es importante. Licenciado Ferreroz, un gusto. El gusto ha sido mí, Rosana. Espero que así hasta pronto.